Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes mantenerte bien informado con las mejores y más variadas noticias sobre lo que ocurre en el país. Presten atención a lo que les conteremos el día de hoy porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, notificó este jueves al Congreso que ha decidido extender un año más la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela por considerar que la situación en el país suramericano sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de la potencia norteamericana. Sí, así es, el mandatario norteamericano considera que la dictadura de Nicolás Maduro sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y aseguró que va a mantener esta medida hasta que el país caribeño obtenga su libertad. En un comunicado en el que destacó la importancia de mantener esta medida, Donald Trump ha determinado que se trata de una medida necesaria. La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, así lo aseguró el mandatario norteamericano. Y entre los motivos citados por Donald Trump para prorrogar la declaración se encuentran la falta de garantías sobre los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia en protestas antigubernamentales, las detenciones arbitrarias y la presencia de una corrupción gubernamental significativa. Por todos estos motivos, por medio del escrito anuncio, he decidido que es necesario mantener la declaratoria de emergencia nacional con respecto a Venezuela. La extensión de la declaratoria es importante para poder disponer del apoyo del Congreso y también de los recursos a la hora de tomar decisiones con respecto a Venezuela. El decreto correspondiente a la Orden Ejecutiva 13.692, firmada el 8 de marzo del 2015 por el entonces presidente Barack Obama, el decreto continuaría en efecto más allá de marzo del 2020. Obama en su momento estableció sanciones contra siete funcionarios, acusándolos de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Los sancionados, casi todos policías y militares, han formado parte de los organismos de seguridad del Estado que fueron responsables de neutralizar las protestas antigubernamentales ocurridas, principalmente en el año 2014. Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos. Al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela, decía en el comunicado difundido por el gobierno de Barack Obama. El expresidente norteamericano, al igual que Donald Trump, también extendió en una oportunidad el decreto, argumentando que para entonces que la situación no había mejorado y el gobierno continuaría erosionando las garantías de los derechos humanos. La acción ejecutiva ordenaba la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de varios funcionarios militares y policías venezolanos a quienes señala por violaciones de derechos humanos. La Casa Blanca explicó en su momento que la declaración de emergencia era un proceso normal que se había hecho en otros casos de sanciones como Siria, Irán o Birmania, países que tampoco gozan de buenas relaciones con los Estados Unidos. La relación entre ambos países se ha ido distanciando cada vez más a través de los años, teniendo su punto más álgido en la actualidad, especialmente desde que Estados Unidos desconoció las irregulares elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en el 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador en un proceso viciado. La ilegitimidad ya fue convocado por una asamblea nacional constituyente que se instaló sin seguir los procedimientos constitucionales. Esta brecha se acentuó más entre el dictador de Venezuela y Donald Trump cuando este recibió al presidente interino Juan Guaidó en la Casa Blanca. Recordemos que ese encuentro no contó con la participación de observadores internacionales ni de partidos políticos que le hicieran oposición al régimen, ya que estaban inhabilitados por la dictadura y la mayoría de sus líderes estaban presos o en el exilio. Esto conllevó a que el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentara como presidente interino, tal y como lo dicta la Carta Magna de ese país, siendo Estados Unidos la primera nación en reconocerlo como mandatario encargado, junto con otros 58 gobiernos. Desde entonces las relaciones se han debilitado y la potencia norteamericana ha aplicado una serie de sanciones con las que busca que Nicolás Maduro deje utilizar los recursos del país para afianzar su dictadura y de esta manera Guaidó pueda lograr el cese de la usurpación política para llamar a elecciones verdaderamente democráticas en un ambiente de confianza y credibilidad que beneficie a todos los venezolanos. Entre tanto, en la misma línea de presión en contra de la dictadura, Juan Guaidó volvió a convocar a las calles para el día de hoy, 10 de marzo, y advirtió que no va a haber disparos que puedan frenar al pueblo. Es el momento de construir una sola bandera de lucha, el pliego nacional de conflicto y que los venezolanos, juntos con nuestros aliados del mundo, llevemos la presión a la dictadura hasta donde sea necesaria, señaló el presidente interino de cara a la gran movilización de la próxima semana. Juan Guaidó volvió a convocar este miércoles al pueblo a movilizarse a las calles el próximo 10 de marzo en contra de la dictadura de Nicolás Maduro durante una rueda de prensa donde aseguró que ese día no va a haber amenazas que puedan frenar y detener al pueblo. Esto en una clara alusión al atentado que sufrió el pasado sábado en Barquisimeto, donde colectivos chavistas dispararon contra el vehículo que lo transportaba e incluso se divulgaron imágenes de los paramilitares apuntando directamente con sus armas contra el presidente de la Asamblea Nacional. Un mensaje a la dictadura, como dicen que por la vara que mida serás medido, yo entiendo que ellos salen corriendo, que además no pueden controlar los efínteres algunos, entiendo que creen, y se reflejó claramente en las declaraciones recientes de que lo que querían era que saliéramos corriendo, lo que querían era que nos asustáramos, el dictador me ha amenazado con la cárcel no sé cuántas veces y por supuesto todo en su entorno. Y aquí estamos dando la cara a toda la gente, así lo señaló el líder opositor. Los que tienen miedo hoy son los que tienen que recurrir a la última instancia porque en años anteriores en sectores muy populares lo veíamos, ponían algunos puntos rojos, podían movilizar algo de gente en algunos sectores y ya ni eso tienen, ya ni eso pueden movilizar, ya no tienen seguidores, tienen cómplices a los cuales dejaron solos por cierto, porque son tan cobardes que salieron, no falso positivo, un show. Cuando todos están plenamente identificados, vinculados al gobierno regional y municipal, estamos en la calle y vamos a seguir, agregó. Lo ocurrido el pasado sábado provocó un fuerte repudio de la comunidad internacional. Decenas de países y organismos internacionales condenaron el ataque de los paramilitares chavistas. El gobierno de Estados Unidos responsabilizó directamente al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Diosdado Cabello, quien acusó de coordinar a estos matones. De cara a la movilización que convocó hacia la Asamblea Nacional el 10 de marzo, Guaidó indicó que será para exigir por los derechos de los transportistas, de las enfermeras, de los profesores, de los estudiantes, todas las luchas son una. Hoy todas las luchas en Venezuela son una sola. La libertad y la democracia de nuestro país y es la única forma de reivindicarnos todos juntos hasta que logremos la democracia y la libertad. No se puede normalizar la tragedia, no se puede normalizar esta crisis. Por el contrario, revelarse ante ella, cómo hicieron ayer los maestros en Lara, cómo están haciendo en este momento los transportistas en Anzuategui, cómo están haciendo las enfermeras en este momento en Mérida, cómo lo están haciendo en este momento los estudiantes en Táchira, ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, porque lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela. Y no va a haber disparos, no va a haber amenazas que puedan frenar y detener al pueblo de Venezuela. Así lo subrayó el presidente interino. Por su parte, en la cuenta de Twitter indicó que el próximo martes todos los trabajadores del país se unirán al pliego nacional de conflicto para avanzar en la recuperación del país y el restablecimiento del orden democrático. Los trabajadores van con Venezuela el 10 de marzo. Es el momento de construir una sola bandera de lucha, el pliego nacional de conflicto y que los venezolanos, juntos con nuestros aliados del mundo, llevemos la presión a la dictadura hasta donde sea necesaria. Venezuela no se va a rendir, pronto seremos millones en las calles, unidos en una bandera de lucha contra la dictadura, añadió. El pasado 21 de febrero, cuando anunció la convocatoria, Juan Guaidó indicó que el objetivo del acto será que cada sector presente un pliego de conflicto para lograr la solución de la crisis. Ese día, el titular del Parlamento habló de un comando unificado en la oposición y advirtió a la dictadura de Nicolás Maduro que no se confunda sobre los plazos y el progreso en la lucha contra el régimen. Señaló, no estamos dormidos, estamos preparando el momento oportuno y todo esto responde a una estrategia, a construir las capacidades. Y esperando que estas manifestaciones se realicen en un ambiente favorable para sus asistentes, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos, déjanos tus comentarios abajo en la casilla que esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.